Aquí estoy otra vez, pues me he quedado sin cámara, así que me tengo que autograbar yo solito. Y voy ahora que he quedado en el paseo de aquí del pueblo, con bombas... Uy, lo he dicho muy harto y he estado aquí en la Guardia de Sevilla al lado. Pues bueno, con bombas, Ana, Pablo y Samu, que vamos ahí al salón de Lucena, por Dubagó. La gente me mira raro, la Guardia de Sevilla está ahí mirándome raro. ¿Qué hace este niño raro? Y es curioso porque es normal que mire, no lleve una planta que pueda llevar cualquiera cualquier día. Estamos en un pueblo pequeñito, es normal. Mira que porte y cara de sueño que tienes, cabrón. Cara de puta, cara de sueño tienes. Creo que están ahí, creo que son. Atentos a quien viene. A ver, vamos a hablar aquí ya seriamente de las tarifas que cobro. ¿Qué tienes que visitar a la cámara? 10 euros, Laura, venga. Dale un visito a la cámara, está deseándolo. Venga, vámonos, venga, vámonos. Ey, atentos. Dos por uno. ¿Dos por uno? Dos por uno. Una sala. ¡Ay, apana, ay, apana! ¡Ay, apana! ¿Qué señalan aquí? ¿Aquí? ¿Dónde estamos? En mitad de nada. Te voy a poner una pokeparada aquí, tío, o algo. Con mi correo es más de que ella. El único que juega a Pokémon GO, tío. Esta noche ya. No, que yo también no veo. Soy más inteligente. Tú te callas que era una pausa. Estas cosas no las entiendo, tío. Te imagina, ahora estoy pensando, lo imagina, ya ha dorado aquí, tío. Dorado estaría diciendo, te raro, madre mía. Uf, madre mía. Estaría diciendo, oh, suillo. Suillo. Oh, suillo. Los gatitos. ¿Gatitos? Y ese punto de onda, señor, ¿eh? ¿Qué es lo que te digo, no? No, una pongo. Ah, sí, ha hecho un chiquillo. Ah, sí, ha hecho un chiquillo. Ah, sí, ha hecho un chiquillo. Sí. ¿No es más círmico contra vos? ¿No puedes perder? Pues ya está. Y mira la cara de niña ¿Qué le habrá pasado? Habrá visto cosas terribles Yo creo que se te ha ganado Me cago Y a este se la suda Es en plan, que pollas eh Cuando nos va a cocinar algo rico Y se va a poner... Tú te vas a poner de lanzar No, no, no Te vas a poner de lanzar y nada Da un besito Nooo Pablo Pablo me quieres Tú no No quiero, no Tú no me quieres Es una patata Si tiene un capo va mejor Espera a ver, es pan bimbo, paté Pan bimbo, paté Y pringles de paprika Del prica Del prica Que van pa'l prica En plan partiendo ¿Y cómo está, Bomba? ¿Cómo son italianos para decir que algo está bueno? No, en serio En italiano como vas a decir algo está bueno Buenísimo No, no, no Pero tienes que ser así No, no, no Lo hacen los del sur Lo hacen los del sur No, no, no ¿Y nosotros no somos del sur? ¿Cuándo qué? Eh, admitís que este juego es la polla porque es Super HD 4K Es realidad virtual aumentada tío ¿Tú crees? ¿En Jesús? No Que cuando echaron hormigón alguien puso su pie ahí y yo ¿Tú crees que se manchó? Ahí y allí ¿Tú crees que se manchó los calcetines o no? Yo creo que sí ¿Qué te parecen, qué te parecen los colores que han escondido para la cara de Sakura? Es Sakura después de haber tomado sol Un poquito en plan surrucadita Llevan coca ¿Tienes? ¿Tienes pegatines? ¿Tienes pegatines? Las pegatines se las pegamos Bueno lleva a Pikachu en la caja Tú solo los quieres con la caja Te lo llevaría todo ¿Tienes todos los pop? ¿Dónde te los pones? ¿Dónde te los pones? ¿Dónde te los pones? Mi casa En su cama con él Mi cama, duermo con ellos abrazados así Las réplicas están de pito madre estas Sí, sí, sí Esa nos vamos a regalar la bomba ¡Una pa' acá! Te comí la boca eso ¿Dónde está la bomba? Viendo peluches Me meto uno en la boca Oh, la salchichaldera Si lo meto en el culo ya Lo siento, Visto, esto es más importante que tú Ahora respira ¡Pamplona! Ese no va a parar para los balones Ah, vale, venga Órale, ya estamosalion Denn Mira, vamos a irnos a bailar ¿De verdad? Mira, puedes venir a bailar ¡Los vemos bien! . . . No, 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 no. Lo saltito de esto, a que lo vea yo. ¡Me gusta! ¡Ah! 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 Parece otra cosa. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!